y vamos a platicar a continuación con César Sánchez, investigador del IMCO, con el tema a diez días de las elecciones, ¿Quién está en tres de tres? César, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, estamos compartiendo micrófonos, Juan Ceballos Aspe y una servidora, Marcela Pámanes, y platicaremos contigo en relación a quiénes están en quiénes han decidido hacer su declaratoria, estas tres declaratorias, que son indispensables, son la base para la transparencia. Gracias por estar con nosotros en contexto, César. Un gusto, Marcela. Bueno, pues empezamos entonces, ¿Cómo va la lista? ¿Tienen ustedes el registro? Sí, claro que sí. Actualmente el día de hoy tenemos quinientos sesenta y un funcionarios en tres de tres, de los cuales podemos incluir a doce gobernadores, diecisiete senadores, y más de cien diputados federales. Bueno, eso es por el lado de los funcionarios, pero también tenemos una sección a las elecciones de dos mil dieciséis, a toda la gente que quiera saber si sus candidatos están en la plataforma. Actualmente llevamos un contato total de doscientos cinco candidatos, de los cuales incluye cuatro cuarenta y cuatro candidatos a gobernatura, ochenta y cinco alcaldías, y setenta y cuatro dictaciones locales. Ellos son los que ya se han sumado a tres de tres. Así es. ¿Cuántos serían los que están quedando rezagados? Hablando específicamente del próximo proceso electoral de quienes están fungiendo como candidatos. Bueno, calculamos que hay alrededor de mil ocho este puestos a cargo de elección popular, no a través de todo el país. Tenemos este trece estados que están teniendo elecciones este año, de los cuales doce tienen elecciones a gobernador, incluyendo el estado de Durango. ¿Y cómo está Durango en ese sentido? Bueno, Durango actualmente tiene siete candidatos a gobernatura, de los cuales la mayoría sí se han sumado. Tenemos cuatro candidatos en la página de tres de tres, incluyendo a los candidatos del partido en cuanto social, el independiente Alejandro Campa, y los candidatos del PRI y el PAN. En las alcaldías están un poco rezagados, nada más tenemos dos candidatos de la capital, la ciudad de Durango, y cuatro diputados, perdón, cuatro candidatos a diputados locales. ¿Y respecto a a las alcaldías? Te comento que nada más en el estado de Durango hay dos candidatos y ambos candidatos son candidatos a la alcaldía de Durango, no hay ningún otro candidato de ninguna otra parte del estado. Ajá. Toda esta resistencia porque creo interpretar por lo que nos estás diciendo que hay una cierta resistencia y hay una una cierta postura que comparten algunos candidatos de que cuál es la finalidad de ofrecer las las declaraciones si todavía ni siquiera tienen seguro que vayan a llegar al puesto que por el que están contendiendo y que lo que sí pudiera representar es un peligro en función de de los datos que que pudieran estar al alcance de la gente y que tienen que ver con su economía. ¿Te parece válida la postura? Mira, Marcela, vale destacar que esta iniciativa no es un requisito de ley, es decir, cualquier persona que está en esta plataforma es porque ellos asumen un cierto compromiso con la rendición de cuenta y la transparencia. En el tema de la seguridad, también tenemos que destacar que los formatos ya contemplan una cierta protección de datos, es decir, un candidato que publica su patrimonio, no está publicando la dirección de sus inmuebles, no está publicando información crítica de sus vehículos o de sus familiares, ni siquiera los nombres de sus cónyuges, sus hijos o sus padres. En el tema de la declaración de intereses, pues bueno, es simplemente el tipo de relaciones que tienen las personas que podrían constituir en un futuro un conflicto de interés y que es de interés público saber esta información. Y pues por último es la declaración fiscal, en la cual simplemente vemos si estas personas están cumpliendo con sus obligaciones que todos tenemos de pagar los impuestos. Todo el mundo es libre de ver estos formatos, ver la información que se publica y considerar si realmente la cuestión de seguridad es un tema. Bien, entonces lo que nos estás diciendo es que hay una protección, que no es tampoco que los estén exponiendo y que en algún momento dado pudieran ser susceptibles, bueno, no más que la mayoría de los mexicanos a un a un evento relacionado con la inseguridad. Así es, y mira, es simplemente cuestión de ver las cifras. Doscientos cinco candidatos en los estados ya han publicado esta información en estados como Sinaloa, como Durango, como Baja California. Es decir, esta información ya está afuera y y vamos también considerar que las declaraciones de la patrimonial ya es un requisito para servidores públicos en un punto si llegan al cargo ya van a tener que hacer esta información. Lo que nosotros estamos haciendo es elevando el nivel de exigencia y decir, no solo que sea una declaración, que sean tres y que sean públicas y accesibles. Claro, entonces es si llega alguno de los candidatos va a tener que hacerlo por por ley, pero esto que se está sugiriendo es para completar la información para ahora sí que pues acotar la mayor posibilidad de de con base en la información de que hubiera alguna situación irregular donde ya sabemos que que se ha presentado este pudiera haber un enriquecimiento inexplicable. Exacto, bueno, el el papel de las declaraciones puede servir varios sentidos, ¿No? La declaración patrimonial claramente nos ayuda para ver si hay un enriquecimiento indícito, es decir, lo ideal sería tener la información de una persona que entra a un cargo público al principio y al final de la gestión para hacer esas comparaciones, ver si realmente corresponde con los ingresos que declaran. La declaración de intereses, como te comentaba, es muy útil para ver este tipo de conflicto de interés que puedan salir en licitaciones, en otro tipo de interacciones gubernamentales. Sin embargo, César, dicen, pues si no están ahí por tontos y la la posibilidad de los prestanombres es una es una realidad en nuestro país. Entonces, ¿Cómo podemos confiar? Y esta es una de las discusiones grandes cada vez que abordamos la ley 3 de 3 y todas sus implicaciones. ¿Cómo podemos confiar que lo que nos están diciendo es lo que es? Pues mira, nosotros no tenemos una capacidad de verificar la veracidad de la información de los candidatos o de los funcionarios. En nuestra página tenemos una carta que ellos firman diciendo que lo que ellos están declarando es la verdad. Tristemente nosotros no podemos, vamos, ver si es cierto. Lo que sí estamos haciendo es poner la información a la disposición de la ciudadanía para que la ciudadanía sea la que lleve ese tema. Es decir, si algún periodista quiere investigar si realmente es lo que está declarando una persona, es totalmente libre de hacerlo y le estamos dando las herramientas para hacerlo, al igual que el resto de la ciudadanía. Es una cuestión de llamar a la remisión de cuentas y que esas personas realmente tengan el compromiso. No va a ser posible verificar esta información hasta que logremos que esto se vuelva un requisito por ley, que es lo que trataba de hacer la ley desde tres. César, buenos días, te saluda Juan Ceballos. Precisamente comentábamos el día de ayer sobre esta, pues, esta declaración patrimonial del candidato del PRI al gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat, que según su declaración adquirió una casa en la Ciudad de México por un millón y medio de pesos, cuando apenas tenía once años de edad, pero omitió informar de sus propiedades en Nueva York y Florida, en Estados Unidos, que revelaron publicaciones periodísticas. ¿Qué interpretación le podemos dar a ellos, César? Y por parte del IMCO, que ha hecho una labor titánica al promover esta 3D3, bueno, pues, que pudiera quedarse nada más en una mera simulación. Mira, para nosotros es lamentable que este tipo de situaciones ocurran, sin embargo, es lo que repetimos, nosotros simplemente podemos poner esta información para que precisamente se generen estos reportes, se genera esta atención pública, y bueno, y que se traiga a la gente la rendición de cuentas, no es posible que este tipo de conductas sean una cosa normal en nuestro país, no es cosa de que nosotros nos pongamos las pilas, cambiamos el chip, y usamos estas nuevas herramientas, estos nuevos mecanismos, para que los gobernantes actúen como deberían actuar, y que sirvan el interés del país, no son sus intereses particulares. Ahora, también, otra pregunta es el hecho de cómo motivar a que haya más ciudadanos interesados en exigir a los funcionarios públicos y a los mismos candidatos que presenten su 3D3 de una manera objetiva y confiable, que no quede entre el ciudadano la percepción o la sensación de que es una mera simulación, nada más por cumplir, aunque no estén apegados a la realidad. Pues mire, yo creo que es importante destacar los beneficios para el ciudadano de tener estas tres declaraciones, ¿no? Es decir, estas declaraciones ya serían un requisito de ley en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. El problema es que la información se quedaría en las autoridades, y serían las autoridades las responsables, las únicas responsables, de verificar la información, de investigarla, de meterla a los procesos judiciales. En cambio, si estas declaraciones son públicas y accesibles a todos nosotros, sería muchísimo más fácil y muchísimo más efectivo prevenir actos de corrupción, y no solo eso, a través de la declaración de intereses, por ejemplo, los ciudadanos podemos ver la experiencia laboral que ha tenido un candidato a un funcionario. Ahí nosotros podemos ver si realmente es una persona que debería estar en ese lugar en primer lugar. Son herramientas no solo para tener un mejor servicio público, pero, por ejemplo, ahorita en las elecciones, para ver si realmente las personas están calificadas para los puestos a los que están aspirando. Son herramientas sumamente valiosas. César, ¿se ha convertido la información de las declaraciones, estas tres declaraciones, en una piedra en el zapato para los funcionarios y para quienes pretenden llegar en algún momento dado a un puesto de elección? Nosotros no lo queremos ver así, es decir, mira, estas declaraciones, publicarlas y presentarlas, es una práctica común en otras democracias del mundo, y no te estoy hablando de Inglaterra, no te estoy hablando de Australia, no te estoy hablando de Estados Unidos, te estoy hablando de Colombia, te estoy hablando de Chile, de Perú, de Argentina, otros países latinoamericanos ya están adoptando esta práctica como algo normal en el servicio público, es una responsabilidad que ellos tienen, es decir, esta información es de interés público, y no debería de ser una carga extra para un funcionario hacer esta declaración, es simplemente demostrar su verdadero compromiso con la remisión de cuentas y la transparencia que ya debería de tener entrando al cargo. Bien, César, pues te agradecemos mucho que hayamos podido establecer este contacto contigo, y a través de tu voz con la postura del INCO en relación a las declaraciones 3 de 3, y bueno, a darle seguimiento, creo que es lo menos que podemos hacer, y a saber quién tiene la voluntad y quién no tiene la voluntad, y por qué hay tanta resistencia, ¿no? Y esta propuesta que ustedes hacen de extenderla no nada más en lo que significa el arranque de la función pública, sino al concluir la función pública, cómo entran y cómo se van, porque pues todos conocemos historias en ese sentido. Muchísimas gracias, César. Así es, Marcelo, muchísimas gracias, e invito a todo el auditorio a accesar esta información en nuestra página 3 de 3 punto MX, ahí no solamente pueden ver quién ya está en la plataforma, sino invitar a todos los candidatos y los funcionarios que no estén, hacerlo a través de contactarlos por su Twitter, o su Facebook, con cualquier herramienta de redes sociales. Bien, pues muchísimas gracias, hasta pronto, César. Estuvo con nosotros César Sánchez, investigador del INCO. César Sánchez.